¿Cuántos son? Primero, quería saber si de los que están presentes acá han hecho alguna vez un protocolo de investigación. De todos los que están acá. Para más o menos checar, igual que la otra vez. Ya, uno. Bien, si no, no hay problema. Bien, vamos a hablar hoy sobre la primera parte. ¿Cómo redactamos un protocolo de investigación? Parte uno. Bien, primero tenemos que acordarnos que el protocolo de investigación tiene varias partes. Bien, para la redundancia. La primera parte es lo que va a depender, el protocolo va a variar de acuerdo a la institución donde se presente. Cada universidad, cada institución de investigación, cada institución de hospital o lo que sea, tienen un modelo o un modelo de protocolo. Bien, eso va a ser distinto. Ahora me han dado, según creo que el protocolo de enseñarles, lo primero que sí no va a variar es la introducción. Bien, la introducción va primero. Es lo que vamos a ver ahorita. Después de la introducción se viene el planteamiento del problema que está subdividido en varias partes o en varias subpartes. Y vamos a empezar. La primera parte que es la introducción. La introducción en realidad o de un protocolo o de un artículo científico que es parte de la parte final de un trabajo de investigación está directamente influenciada por la pregunta de investigación. O sea, todo lo que vas a poner en tu introducción, en la primera parte de tu proyecto de investigación, va a estar relacionada con lo que tú quieres buscar, con tu pregunta de investigación. Ahora, como le digo, el contenido de la secuencia y la introducción dependerá de la pregunta establecida en primera instancia. Ahora, ¿qué debe contener una introducción de un protocolo de investigación? Primero, tenemos que presentar el área de investigación que está relacionada a tu estudio. Luego, indicar el estado general de tu investigación. O sea, cómo se relaciona el área de estudio que se está presentando con tu pregunta de investigación. Y tenemos que tener algo bastante claro, que debemos captar la atención de lectoras desde el inicio. O sea, la primera parte que tenemos que hacer es captar la atención del que va a leer nuestro trabajo de investigación. Por eso es que siempre es importante que cuando ustedes comiencen a redactar un protocolo de investigación, se lo pasen a su mamá, a sus enamoradas, a quien sea que no conozca el área, que lo lea y que lo pueda entender, que no pierda la atención a lo que están leyendo. ¿Me entienden? Porque lo que ustedes van a colocar ahí tiene que ser captado por alguien que no conozca el tema. O sea, si tú quieres averiguar sobre VIH y personas que tienen relaciones sexuales con las mismas personas, tienes que captar la atención sobre eso para que la persona pueda terminar de leer tu estudio. Porque de nada sirve que hagas el estudio si no lo van a leer los demás. Bien. Entonces, ¿qué más debe contener el protocolo de investigación? Primero preguntarnos por qué es que debemos investigar el tema que se ha propuesto. ¿Se acuerdan de la primera clase que les di? Sobre la importancia de saber por qué es importante, valga la redundancia, saber sobre mi tema, saber sobre el tema que quiero hacer. Porque debido a eso, vas a tener que ir investigando, ir abarcando varias cosas de lo que quieres, de lo interesante que puede ser tu tema y colocarlo en la introducción. Bien. ¿Qué es lo que debe tener? ¿Por qué debemos investigar el tema? O sea, la importancia. ¿Qué información aún no se tiene? ¿Qué falta investigar? ¿Qué se puede mejorar? Tú respondiéndote todas estas preguntas basadas en hechos o antecedentes o en artículos científicos, puedes ir redactando tu introducción del protocolo. Como les digo acá, debe contrastarse con información ya existente. O sea, tú no tienes que sacar nada de la nada. Acuérdense que todo protocolo de investigación tiene que ir referenciado. Todo debe ir referenciado. Bien. Y a último, en la parte final de tu introducción del protocolo de investigación, debe culminar con la pregunta de investigación o el objetivo principal del estudio. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo que les acabo de dar sobre pacientes con VIH, pones todo lo por qué es importante saber sobre el VIH y la prevalencia en los hombres que tienen sexo con hombres, qué falta investigar sobre eso, qué se puede mejorar sobre eso, qué conductas podemos hacer para que se puedan establecer en el... puede establecer mi interés a luz sobre esas prácticas sexuales. Y a último, debemos colocar... Es por ello que es importante averiguar sobre este tema, ya que el VIH es una posible... es una posible pandemia silenciosa que se puede presentar más a futuro. Algo así. ¿Me entienden? Ahora, ¿cómo lo redactamos? Principalmente se hacen tres párrafos. ¿Ya? Generalmente se hacen tres párrafos principales. Y pero puede llegar hasta cinco, que es lo usual. Ahora, ¿cómo vamos? Vamos desde manera general hacia lo más específico. Primero tengo que... Si quiero hablar de VIH y hombres que tienen sexo con hombres, primero tengo que hablar en general del VIH. Luego, hablar de la prevalencia del VIH en los hombres que tienen sexo con hombres. Luego, ver cómo... ¿Qué es lo que hay hasta ahora sobre esa pregunta? Luego, buscar qué más puede hacer cuando esté falta para desarrollar esa pregunta. Luego, incorporar nuestros objetivos o nuestras hipótesis. Y, a último, saber cómo lo vamos a medir. ¿Bien? Entonces, acuérdense que los tres párrafos principales, el primer párrafo debe saber qué debe priorizar, qué se sabe de la pregunta de investigación. En tu primer párrafo debe responderse a esa pregunta. En tu segundo párrafo, lo ideal es que se responda qué no se sabe sobre la investigación y por qué es importante saber. Y, en el último, qué se planea hacer. ¿Qué es lo que tú quieres hacer para resolver esa pregunta de investigación? ¿Correcto? Ahora, esto ya es algo más esquemático de lo que les acabo de decir. ¿Qué se sabe sobre la pregunta de investigación? Prácticamente me están... ¿Qué es lo que tengo que poner? Algo sobre lo que he leído sobre mis antecedentes en el primer párrafo. Bien. ¿Qué no se sabe sobre la pregunta de investigación y qué útil tendría que ser responder esta pregunta? O sea, la utilidad de responder a esta pregunta sería parte de mi justificación y esto sería en el segundo párrafo, idealmente. Y, en el último, es qué queremos hacer y con qué propósito. O sea, ¿a qué queremos llegar con lo que quiero hacer? Bien. ¿Qué es parte del objetivo y va en el tercer párrafo? Bien. Ahora, un ejemplo. A ver. ¿Cómo hacemos o cómo desarrollamos nuestro párrafo 1, que es la primera parte de la introducción? Describir muy brevemente el impacto del problema porque es importante a quiénes afecta, cuánto afecta. Siempre es importante que en el primer párrafo 1 colocamos un poco de estadística de la parte general, del todo, en un panorama general. Bien. Tenemos que describir un poco los antecedentes sobre la pregunta de investigación, los hallazgos previos sobre lo que queremos hacer, la plausibilidad de la pregunta de investigación, o sea, qué tan plausible puede ser hacer esta pregunta. Bien. Entonces, miren, este es un ejemplo, un artículo publicado sobre Campylobacter y en la primera parte de la introducción. Bien. Ahora, en la segunda parte, en el segundo párrafo, tenemos que describir por qué es importante. Prácticamente, en la segunda párrafo de la introducción vamos a colocar nuestra pregunta. ¿Por qué es importante y qué vacíos hay en lo que se sabe de este tema? Bueno, entonces, ahí vamos. Ya no hablamos de forma general, sino ya vamos hablando de una forma más específica sobre la pregunta de investigación. Tenemos que describir qué vacíos hay sobre ese tema de investigación, cuáles son las limitaciones, o sea, si falta estudios basados, ojo, basados en la literatura. No vas a colocar que de la nada de ti salga que falta hallar esto, pero no tengas una base científica. Como les digo, todo tiene que ser referenciado, todo tiene que ser en base a algo que tú has encontrado. ¿Bien? Tenemos que colocar la deficiencia metodológica que puede que en algunos otros estudios se hayan visto, que tú quieres ver si es que no hay esas deficiencias que puedes encontrar. Cosas así. ¿Bien? Indicar cómo el estudio será de importancia para cubrir dichas brechas, dichas brechas, como les estoy comentando en el ejemplo del VIH y los hombres que tienen sexo con hombres. Es una, es un problema de salud pública porque en ellos es donde se ha visto que hay mayor incidencia de VIH. Entonces, una de las cosas que puede sustentar esa pregunta es que es un problema de salud pública y que puedes encontrar con tu trabajo algunas formas de que estos pacientes no tengan mayor prevalencia o incidencia de VIH. Disculpe tu potencial utilidad de responder a esta pregunta prácticamente lo que les acabo de decir y aquí es donde vas a colocar acuérdense de esto en el segundo párrafo es donde tú ustedes van a ganarse al lector van a ganarse a su investigador a su asesor y a su equipo porque aquí tienes que poner en énfasis la utilidad y la importancia de lo que tú quieres hacer. ¿Bien? O sea, la segunda parte de tu introducción tiene que llevar tiene que tener más peso porque es la que va a sustentar tu justificación y la importancia del estudio. Bien, y en el tercer párrafo o lo que tú quieras decir en el estudio ¿Bien? Aquí debemos indicar principalmente cuál es la pregunta de investigación que el estudio responderá. ¿Bien? O sea, su pregunta de investigación tiene que ir en el tercer párrafo. Tenemos que ver cuáles son las implicaciones que del estudio que van a hacer debe todo debe tener una secuencia lógica obviamente las tres párrafos tienen que tener una secuencia lógica no tienen que ser ideas separadas todos tienen que tener una idea una idea en común todos tienen que seguir si tú lees algo en el primer párrafo el segundo párrafo tiene que seguir a lo primero y al tercero obviamente al segundo ¿Bien? Y esto el último párrafo es el cierre de la introducción lo normal es que sean tres párrafos como les digo o sea lo ideal y lo usual es que llegue hasta cinco pero su último párrafo debe tener estas características ¿Bien? Tiene que cerrar la introducción tiene que colocarse los objetivos hablar del diseño que vas a utilizar y tienes que ver ahí tienes que colocar tu pregunta de investigación siguiendo con el ejemplo que les acabo de citar del del artículo publicado en la última parte tendrá para resolver si es que se resuelve tu pregunta ¿Bien? Ahora ¿Qué tenemos que tener en cuenta para hacer una buena redacción en cuanto a lo que es la introducción? Uno iniciar con con ideas iniciales por ejemplo la diarrea del viajero es el principal problema que aqueja ciudadanos de países desarrollados que visitan países tropicales en el ejemplo que les he dado del VIH con los hombres que tienen sexo con hombres una idea sería el VIH es una de las principales una de las perdón el tener sexo los hombres que tienen sexo con hombres es una de las causas principales para que la incidencia del VIH no se pueda controlar algo así en forma general en la primera parte de tu introducción y luego ¿Qué tienes que hacer? Continuar con frases cortas concretas directas utilizando obviamente artículos científicos o algunos reportes ojo que tienes que utilizar sí o sí tu gestor de referencias desde el inicio no sé si en lo que van a en las clases que van a hacer van a llevar algunos conocimientos sobre gestor de referencia la recomiendo que usen Mendeley o Sotero también hay en Know pero es pagado sería bueno que desde el inicio que ustedes empiezan a usar o a redactar su introducción ya estén usándola porque la verdad es una herramienta que es bastante útil que te sirve para no confundirte y a cada rato colocar algunas referencias colocar algunas malas referencias porque a veces hablas de una cosa que no está referenciado y se genera confusiones ahora tenemos que también tenemos que tener en cuenta es que para tenemos que tener en cuenta que se debe hacer un párrafo sólido por eso es que se tienen que unir buenas frases tiene que haber una buena concordancia en lo que vas a escribir bien y lo más importante es que tenemos que utilizar palabras ojo no para frasear sino tener palabras propias ustedes van a leer mucha información y ustedes en base a todo lo que han leído van a tener una propia van a tener una propia discusión una propia idea entonces en base a eso ustedes lo van redactando porque si empiezan a parafrasear o colocan cosas que están en los otros artículos tal cual eso es plagio y es una una conducta una mala conducta científica bien ahora en conclusión que tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser claros tenemos que ser interesantes y verás tenemos que hablar algo que hayamos encontrado no tenemos que crear información acuérdense que crear información estamos haciendo un tipo de de estamos haciendo un tipo de mala conducta científica tenemos que presentar los aspectos claves tenemos que evitar expresar dudas sobre los hallazgos previos o sea si tú encuentras que este en un estudio tú piensas que ese estudio que has encontrado sobre lo que quieres lo que quieres hacer te hace dudar no tienes que colocarlo en la introducción obviamente eso lo puedes discutir en la parte de discusión pero basándote siempre en la parte científica bien tenemos que evitar sonar inteligentes o sea no hay que ser muy este chamulleros bien tenemos que seguir las pautas como les digo de la institución que vamos a presentar este proyecto de investigación y tenemos que utilizar algunos modelos pues siempre guíense de las revistas clínicas de algunos artículos que se encuentran en los Q1 o sea artículos de alto impacto para que vean cómo se redactan o cómo redactan las introducciones sobre el tema porque si no lees bastante sobre el tema no estoy bien para el tema por las cosas no vas a poder saber qué escribir no vas a poder saber cómo plantear lo que tú quieres hacer cómo plasmar lo que tú has leído lo que tú quieres este lo que tú quieres averiguar sobre una parte inicial de tu proyecto tienes que leer bastante si no no vas a poder avanzar bien por más que quieras seas bien floreo no te va a servir de nada tienes que leer bastante para poder guiarte sobre eso bien ¿hasta hay alguna pregunta? Doctor una pregunta ¿a qué se refiere con errores de diseño metodológico en el párrafo 2? ¿dónde está? ¿acá lo puse? o es en el otro del párrafo 2 mencionaba diseño o sea errores por ejemplo en discutir por ejemplo diseños metodológicos mencionaba deficiencia como le digo o sea cuando ustedes quieren si encuentran por ejemplo un estudio que hayan que por ejemplo ya le pongo un ejemplo digamos con lo del VIH y hombres que tienen sexo con homo hay un estudio que he encontrado que la prevalencia la incidencia es se dan el 100% de los casos así que les pongan que el 100% de los que participaron en ese estudio tuvieron tienen VIH entonces te das cuenta que en la metodología vas y encuentras que no se han aplicado las pruebas adecuadas que solo se han llegado por lo que han dicho los mismos encuestadores si tú no no has sido objetivo de hacerles una prueba y de corroborar que verdaderamente tienen VIH entonces esa es una deficiencia metodológica porque no para hacer un trabajo de investigación tienes que ser objetivo entonces tienes que esa es una parte de los errores entonces tú en la introducción vas a colocar que sí que se había en los antecedentes porque eso sería un antecedente no vas a colocar que un estudio que has encontrado hay un error metodológico ya que todos han salido VIH positivos cuando nunca has hecho una prueba entonces eso donde lo vas a colocar donde vas a poder tener tú ahora el momento de poder digamos que tener una opinión sobre ese artículo en la discusión en la discusión tú vas a comparar tus resultados lo que tú has encontrado con las referencias previas con los antecedentes previos por ejemplo si tú en tu trabajo de VIH con hombres que tienen sexo con hombres encuentras que hay solo el 55% vas a decir en nuestro estudio se encontró que el 55% tiene VIH que no tiene concordancia con lo encontrado en el estudio hecho en el 2018 esto se debe esto puede ser debido a que ellos tuvieron fallas metodológicas errores metodológicos si no corroboraron objetivamente que tienen VIH esto lo que ustedes quieren digamos que discutir lo van a poner a último acá en la introducción no van a colocar nada ya más que sus antecedentes reportar lo que han encontrado reportar lo que quieren hacer y lo que pueden hacer ¿me entienden? si doctor gracias pasamos a la segunda parte de lo que es este proyecto de investigación según su esquema de la universidad sigue lo que es planteamiento de problema planteamiento de problema está estructurado vamos a hablar primero de los antecedentes de problema ¿a qué se refieren con los antecedentes de problema? con las investigaciones previas relevantes o sea con lo que ustedes han encontrado si quiero buscar VIH en hombres que tienen sexo con hombres voy a encontrar un montón de información que ya han estudiado lo mismo y eso a eso se refiere con investigaciones previas relevantes ahora esta investigación en pregrado generalmente pueden ser revisiones de texto artículos científicos cualquier tipo de información vinculada al tema de investigación en posgrado ya están pidiendo que sean netamente artículos científicos o va a depender mucho de lo que tú lo que tú quieres hacer por ejemplo si yo quiero hacer un este yo quiero ver o mi diseño de estudio que quiero plantear ahora es un tipo corte o un tipo este caso control voy a priorizar que los artículos científicos previos sean tipo corte o tipo caso control para tener más peso en los antecedentes del problema bien generalmente se toman como un punto de corte la antigüedad de la bibliografía o de las referencias que sean cinco años pero esto va a depender mucho del tipo de investigación que quieres hacer de acuerdo a la pregunta de investigación y donde lo vas a presentar pero generalmente son cinco años ¿ok? ahora los antecedentes pueden ser internacionales nacionales y locales y cuando tú los presentes vas a colocarlas en ese orden primero los internacionales luego los nacionales y a último los locales si es que encuentras si no basta con internacionales nacionales ¿ok? en cuanto a la formulación del problema aquí es donde valga la redundancia como su propio nombre lo dice aquí vamos a formular el problema que yo quiero colocar por ejemplo puedo preguntar ¿cuál sería la incidencia del VIH en hombres que tienen sexo con hombres? así así de simple ¿bien? y aquí voy a colocar los problemas principales los problemas específicos pueden formularse como preguntas o puedo colocarlo de forma declarativa o sea se plantea se plantea encontrar la incidencia del VIH en hombres que tienen sexo económico ¿ok? y en cuanto a la justificación de importancia aquí ya voy a colocar voy a detallar las razones por las que tengo que hacer este estudio o sea ya me voy a acá me tengo que lucir con darle el peso a qué puedo hacer ¿ok? tengo que darle importancia tengo que darle el valor y la pertinencia a la propuesta de investigación qué puedo generar con lo que quiero investigar si es que quiero ver este yo voy a aportar a la ciencia a través de conocimiento a través de cosas prácticas o si estoy buscando o validando un instrumento metodológico para poder hablar sobre ese tema y a último tengo que colocar las soluciones que puedo ofrecer yo en base a lo que encuentro por ejemplo si yo estoy buscando la incidencia de VIH en hombres que tienen sexo con hombres una de las soluciones que puedo encontrar es ¿qué formas puedo sugerir al Ministerio de Salud para que sea más más flexible este tema? Algo así aquí ¿qué debo hacer? ¿por qué el estudio que planteó debe hacer el resultado? o sea ¿por qué puedo hacer este estudio? ¿cuál es la importancia de este estudio? ¿qué problema o brecha de información identificada resolveré? ¿por qué mi estudio es necesario? ¿en qué medida mi estudio va a generar nueva información o nuevo conocimiento? ¿quiénes van a ser beneficiados con mi estudio? ¿entienden? o sea todas estas preguntas deben planteárselas cuando ustedes estén redactando su justificación acá debo incluir información obviamente que corrobore el planteamiento del problema o sea si yo estoy buscando ver incidencia de hombres de VIH en hombres que tienen sexo con hombres voy a tener que colocar estadísticas sobre la incidencia que he encontrado en Perú o en otros en otros países ¿bien? y ojo que no vale poner en la justificación que no se han realizado estudios en el país en un lugar específico ¿ya? porque como le dije puede haber puede haber este algunas cosas que por ejemplo no sepan buscar no sepan buscar y no y en su en su estrategia de búsqueda no hayan encontrado información debido a eso entonces por eso es que no pueden colocar que no se han encontrado nada porque o una no sabe buscar o dos no han buscado en los sitios que deberías buscar ¿bien? así que cuando vean un estudio o un proyecto de investigación que se avalen porque se avalen diciendo que no se hace este estudio porque en Chiclayo no se ha hecho o en Chichepue no se ha hecho o en Lima no se ha hecho es falso porque no no sabe esa ciencia cierta si de verdad no han hecho ese estudio o fácilmente no está publicado o no ha sido encontrado donde se está buscando ¿alguna pregunta chicos? porque eso es lo lo que me han encargado hacer doctor una pregunta en el caso de ordenar de manera internacional luego nacional luego local ¿qué pasa si por ejemplo hay diferencias hay diferencias en los años ¿no? en internacional pues son muy antiguos y en los nacionales son más recientes igual se tiene que ordenar ordenar internacional luego nacional y luego local sí en realidad es una en realidad no es un no es así si se acierra pero pero la mayoría lo hace de esa forma la institución porque he visto que en algunos protocolos de investigación las instituciones lo colocan como suc a cápites debajo de antecedente problema colocan 2.1 por ejemplo estudios internacionales 2.2 estudios nacionales 2.3 estudios locales va a depender mucho de eso pero lo ideal es que sea así de esa forma para que sea más ordenado para que estés viendo que estás primero haciendo un panorama general internacional de tu tema luego nacional y luego local no es a ciencia cierta pero como le digo va a depender mucho de eso en cuanto a la antigüedad de trabajos que encuentres en realidad no hay mucho problema no hay mucho problema incluso en algunos papers que he encontrado dicen que pueden tener incluso el 15% de tus referencias con una antigüedad mayor a 5 años porque en algunos temas sí es más complicado encontrar referencias y eso lo van a ver a medida que ustedes vayan metiéndose más en este mundo de la investigación listo doctor muchas gracias listo listo chicos alguna otra pregunta listo como no hay bueno me paso a retirar chicos con gusto listo doctor muchísimas gracias por por estas dos ponencias que nos han brindado ya en los ya se le ha enviado un correo pidiendo lo que lo que había solicitado la otra vez así que muchísimas gracias doctor por prestar ayuda a nosotros a contribuir con nuestra producción científica listo chicos para servirle cualquier cosa están mis contactos me pueden me pueden ubicar por esos medios y nos vemos al grupo que tengo de cargo nos vemos en las asesorías cuídense listo doctor chicos he enviado el link del quiz para esto va a ser necesario para su certificación y para evaluar cómo vamos avanzando entonces este este quiz va a cerrar a las 7 de la noche entonces pueden avanzarlo tranquilos no se olviden si y también marquen su asistencia he enviado el link gracias chau chau